. Yo soy nicaragüense, pero puro, puro nicaragüense. No me avergüenza de decirlo. Nosotros, lo que fue la inmigración, empezamos con mi papá. Empezamos a emigrar para acá, Costa Rica. Y fue muy trágico, la verdad que se pasan muchas necesidades. Empezó mi papá primero. Después, nosotros vimos la situación muy difícil en Nicaragua porque fue una época muy dura por parte de lo que fue el asunto de guerrilla, lo que se sabe de guerrilla. Cuando nosotros llegamos acá, bueno, venía mi mamá y veníamos cuatro hermanos. Yo tenía 12 años en ese entonces. Cuando nosotros veníamos de allá, la primera vez que nos agarraron en la montaña, los andinistas nos agarraron a plomo, o sea, nos tiraron balas. Mi papá, sí, ya él ya tenía rato de estar acá, entonces él sí tenía dónde vivir. Y el cual, entonces, nos fuimos para donde él estaba. Ya después de ahí, ya mi mamá se dedicó a buscar trabajo. Ella trabajaba de doméstica en San José. Yo me quedaba a cargo de mis hermanos. Esa, digamos, fue como la pequeña experiencia. Me vine por falta de trabajo. En Nicaragua no teníamos recursos. Me vine a buscar una mejor vida acá, a Costa Rica. En eso entró el presidente, que no queríamos, nosotros no íbamos con él. Todo lo que fue mi familia. Entonces, de por sí, Nicaragua ha sido un país muy crítico, ¿verdad? Para los trabajos y todo. Y entonces, ahí nos dijeron que aquí era mejor para buscar trabajo. Entonces, mi hermana ha sido primero la mayor, después me vine yo a buscar trabajo. Sí, este, comenzamos a buscar trabajo en casa y gracias a Dios, pues ya ya encontramos, ¿verdad? Aquí uno solo viene a trabajar y a mandar el dinerito para allá. Decidí marcharme para acá. Y allá me contacté con tres personas más y comenzamos a caminar en la tarde. Después en la noche, el asunto es que comenzamos a caminar en la frontera en la noche. A las cinco de la mañana, venimos caminando, abriendo Zacatales aquí, y la gente detrás. Comenzamos ya a salir. Cuando venimos saliendo, ya miramos la cerca. ¿Ya está cerca? Ya de Costa Rica. Cuando llegan dos, en la cerca, uno al lado Tico y el otro al lado Nica. Se regresa si no los matamos. Y una vez, le corramos. La, 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 la. Dos rafas de acá. Yo dije, aquí yo me sentí, aquí los... Los pedazos salidos, donde salen uno las balas. Ahí se quedaron zapatos botados. Una que traía, bueno, yo traía solo lo que traía, pues. Bueno, primero, cuando yo me vine para acá, estaba muy joven. Tenía 17 años. En ese entonces, el papá de mis hijos vivía acá. Cuando yo estaba embarazada, él se vino para acá. Después él llegó a traerme. Entonces yo me vine para buscar trabajo, porque la verdad que allá en Nicaragua cuesta mucho. Entonces decidimos venirnos, pero nos venimos sin documentos. Nos venimos para acá, pero fue muy duro, porque nos perdimos una semana en la montaña. Vieras qué feo. Y traía a la bebé, que es ella. Tenía un año. Entonces nos venimos por el monte, por montañas y ríos. Y nos perdimos una semana. Ahí. Sí. Pero ya después de la semana, logramos salir porque nos encontramos con otra gente. Entonces logramos salir a, digamos, al otro lado de la frontera. Y ahí agarramos bus para San José. Pero sí, fue muy duro. Una semana perdida con lluvia, con hambre y con la bebé chiquitica. Pero ya gracias a Dios llegamos. Yo me vine, la realidad que en Nicaragua yo alquilé una casita. En esa casita, funigaron la casita y yo estaba recién dadaluz. Este, la casa era bastante cerradita. Y a lo que funigaron, me envenenaron el bebé que había tenido. Gracias a muchas historias quedamos sin papá. Mis hijos habían quedado sin papá, verdad. Desde esa vez yo ya no, ya no tuve una estabilidad ni en Nicaragua ni nada. Porque yo nací en Nicaragua y me crié en Honduras. Entonces lo más hondureño. Allí allá venía con tres niños. Entonces ya andaba así para un lado y otro y alquilé. Y me pasó esa experiencia que funigaron, el veneno era muy fuerte. El niño se me murió, yo casi me morí también. Los otros chiquitos que tenía al lado mío también se afectaron. Me desesperé tanto porque dije yo, no tener una casa propia, no vivir en algo propio. Yo dije yo, bueno, uno que se le muere un hijo es como que le quiten, le arranquen un tuco de su corazón. Entonces yo me desesperé y llegué donde una ex suegra que tenía. Y me dijo ella que aquí en Costa Rica se ganaba, que rapidito se podía hacer de un lote. Y podía tener una vida propia a uno. Y entonces eso es lo que uno busca mejorar. Me vine de allá porque ya la situación se comenzó a poner más dura, más difícil. Ya se encontró menos trabajo. Entonces tuve que buscar para dónde emigrar. Y miré la opción de venirme para Costa Rica porque miré que había más posibilidades de trabajo. Y miré que no lo perjudicaba, no lo perseguía mucho a uno. Y entonces sí, me vine yo. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil porque como uno viene emigrando, es indocumentado y no tiene conocidos ni familiares por acá. Entonces es difícil. Y sí, me vine solo también. Mi familia la dejé allá. Y más que todo me vine con la idea, verdad, de aportar y ayudarle y mandarle a mi familia. Bueno, mi nombre es Miguel Jerónimo Abarcas Campos, nicaragüense, migrante. Ya en Nicaragua, más difícil, hermano. Por todo, más difícil. Te provocamos acá. Allá, pues, teníamos una finquita de café. Se vendió porque se cayó, se dañó, le cayó una peste y no se le pudo dar el mantenimiento. Entonces yo ya fracasé de mi, de mi negocito que tenía. Ya mis hijos no podían cortar el café y darme el dinero. Entonces por dónde viene que mis hijas me mantenga. Eso es todo. La venida y venir acá porque ya mis hijas tenían diez o doce años por allí. Entonces yo quería venirlas a ver y entonces ya pues está acá. Mis hijas no quisieron que me regresara porque yo estaba solita. Ay, mi pueblito. Entonces ellas no quisieron que yo estuviera sola. Entonces me tienen todavía acá. Pues yo me siento bien, gracias a Dios. Los chiquillos estudiando, mis hijas trabajando, no importa. También ella. Mucha gente decía, es que los nicas vienen y vienen a quitarnos, dice, del trabajo. Y ellos vienen y cobran más barato. Pero es que hay que ver las necesidades. Usted en la angustia, un padre de familia, en la angustia de sostener a su familia. Si usted viene y usted me dice, varón, ya yo tengo ahí una chapia, un ejemplo. Este, a mí me cobran veinticinco. Pero si usted me la hace por quince, yo se la dejo a usted. Ahí voy yo. ¿Entiende? Esa es la vida del emigrante. Eso es lo que, cuando usted viene de un país que no es el suyo, no es su tierra natal. O sea, usted viene a todo lo que le salga. Entonces, nosotros acá, este, cuando nosotros entramos a este país, aquí nosotros hicimos de todo. Menos, verdad, agarrarlo ajeno. Este, mi papá siempre nos aconsejaba en esa línea. Nosotros cortamos caña, nosotros cortamos naranja, sembramos ñampí, yuca, tiquisque, jengibre. O sea, de todo hicimos nosotros acá. Este, para nosotros los nicaragüenses no nos arruga nada. Así, hablándolo así, no nos arruga nada. La vida de nosotros fue de volar pala, machete y ahí vamos. Desde que venimos, yo empecé a trabajar en una yuquera. Nunca había trabajado, fue mi primer trabajo y estaba, digamos, carajilla. Y ahí empecé a trabajar pelando yuca. Pelaba yuca, trabajábamos muy noche, de seis hasta las doce de la noche a una de la mañana. Trabajábamos bien duro. Yo me vine de allá, me vine sin nada de documentos. Y me vine así a las escogidas de café. Veníamos a la escogida de café, viniendo a la escogida de café. Llegando a la puerta del café, me tocó dormir debajo de una cantaría. Y ahí me agarró de esos hipotermes. A ver qué diablos herías. Me estaba muriendo. Y cuando yo me estaba muriendo, entonces le digo yo, ya, yo no voy a amanecer viva, le digo yo. Y entonces, le digo yo, yo voy a salir a pedir auxilio. No, me dice que te van a echar presa, que no. Los otros compañeros que andaban conmigo, andaban tres más. Entonces, vinieron ellos y me dijeron que me fui al guarda, guarda, yo me estoy muriendo. Y él me miró la situación que yo estaba. Entonces, me dice el guarda, le voy a dar entrada. Me dice, claro. Me dice, mira, aquí hay, escogida de café. Cuando usted ya esté buenita, la mandamos. Él era tico. Me trató lo máximo. Y yo lloraba y lloraba. Y no terminaba de llorar. No, no era de lo que me dolía el cuerpo, sino de la alegría. Cómo me trató ese tico. De ahí me sentí viva. Trabajé, gané, comí, bebí y trabajaba lo que yo quería. O sea, allá con una semana de trabajo, yo no compré un televisor. Nunca lo pude tener. Yo trabajé cuarenta, catorce años en Managua y nunca pude ganar para un televisor. Solo la comidita de mis hijos, que le llevaba mamá, mamá me los cuidaba. Y en Costa Rica, con una semana de trabajo, me compré un televisor y compraba mis medicamentos. Entonces dije yo, este país es lo máximo. Pero sí, es duro, duro, duro el rodar. Una vez yo ando pegado al mar trabajando, se los termina el agua. Y cuando estábamos allá, la agua que había en el mar es salada. Más se da. Pero ya hemos pasado, ya voy a decir, estábamos como a dos kilómetros de una pila de agua de ganado. Y me vine corriendo, troteando, de largo, y llegó esa pila. La pila estaba pura, nosotros hicimos lama verde, pero de la misma baba. Verde toda tapada del agua. Llegué al agua y le hice nada más así. Metí la boca. A poquito tengo barba cerrada, verde. Tomé agua. Pero duro, duro. Yo les cuento que sueldo que no ha rodado, no sabe lo que es. Sufrir. Pero hay que aislarse, como decimos, porque no queda de otra. Me vine a buscar trabajo. Ya llego de... Es un tallerdito más pequeño que este. Y le digo... Ocupo... Le digo... Trabajo. ¿Tienen? Me dice... No, me dice. De Capindro no tenemos. Pero... O si algún amigo suyo me dice... Es tornero. Nosotros estábamos ocupando un tornero. Yo soy tornero también. Bueno, venga para acá. Pase la prueba. Y es tornín, pedazo de palo así. Como este pedazo ahí. Y ya comencé a... Se lo hice y aquí está. Entonces ya empecé a hacerle mecedora. Por contrato. A dos mil quinientos en ese entonces. Pero la plata valía mucho. Y el asunto es que... Ya después me pusieron de... De contrato. A por hora. Setenta y un colón a hora. En el entonces. Seis mil... Seis mil quinientos en la semana. Entonces así. A comer. A comer. Pero había que dejar la pereza. Pues si no era así. Y ahí. A seguir aguantando el hombre. Hambre. Sobalatura. Florencia. No. Lorena. Yo no estudié mucho. Yo solo termine primaria en Nicaragua. Aquí eso no es como quien dice nada, así nada, entonces uno tiene que jugársela vendiendo. Vendía discos en las calles, en los semáforos, ya embarazada yo el niño vendía eso. Teníamos, vivía en la Carpio, hacíamos tortillas, le vendíamos los mismos nicaragüenses, se lo levantábamos cuatro o tres de la madrugada, todo el día, era cansado. Mi trabajo siempre ha sido en soldadura, yo aprendí gracias a Dios a soldar, ¿verdad? Y lo que es también instalación eléctrica, pero cuando uno sale a medirar, eso no tiene validez, eso no vale, no vale en otro país, sino que uno tiene que abrirse paso en la vida con lo que le sale, o sea, tratar de sobrevivir con lo que le ofrecen, con el trabajo que le ofrecen a uno, siempre y cuando, ¿verdad? El trabajo es honrado, ¿me entiendes? Y entonces, al venirme a meter a una bananera, oiga, los primeros días uno se agripa, se enferma, ¿verdad? Su calenturita, porque son trabajos que uno tiene que estar trabajando bajo lluvia, ¿ves? Trabajar en el agua, trabajar con botadiule, ¿ves? Y entonces, y... Y otra cosa que uno se siente diferente, el cambio de clima, más que todo porque en las bananeras se utiliza insecticida, veneno, abono y todo eso, y el olor es diferente. Por decir, muchas veces también en el trayecto, en el camino, cuando uno viene mirando para acá, siempre sobra algunas personas que le ofrecen a uno trabajo, pero trabajo sucio, mejor dicho, como decir, traficar con droga, o volverse delincuente, y esa no era mi idea, sino que mi idea era trabajar, trabajar y orgullosamente, y no tener, no tener miedo de andarme escondiendo a nadie, a nadie aquí. Yo tengo 20 años de vivir aquí en Costa Rica. Aquí lo que hay que esforzarse uno es tener documentos. Uno sin documentos no es nada. A tener los papeles en regla. Yo por lo menos tuve como 10 años sin documentos. La vi bien feo, pues no tenía seguro, no tenía nada. Estuvo muy duro, 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 pero sí logramos a resolver algo, porque yo no sé leer, o sea, no sé leer, no sé escribir más. Ya después volví de nuevamente ya con documentos, ya con pasaporte, arreglada mis papeles, a seguir pulseándolo, trabajar, ¿verdad? Al comienzo, a mí se me hizo difícil, porque como yo era indocumentado, porque cuando yo me vine de allá, lo único que hice fue solamente traerme mi cédula de nicaragüense nada más. Pero se me fue, se me hizo difícil, le digo, porque yo pasé casi como tres años indocumentado. El trabajo más, más, más que hay aquí en Costa Rica es la bananera, las piñeras, la caña, ¿verdad? Y el café. Y aquí vine a meterme una bananera. Y entonces, en cuanto llegué a la bananera, me dijeron, mire, necesitamos que tenga, me dice, permiso laboral, que tenga una tarjeta de vacunación y un carné de seguro. Y entonces dije yo, ya, ¿y ahora cómo hago? Es muy difícil, es muy difícil cuando, cuando uno viene de otro lado. Primero, porque uno tiene que conseguir el documento, ¿verdad? Que lo acredite que uno tiene derecho a permanecer en el país, primero. Y segundo, que para conseguir ya el acceso a la salud, uno tiene que hacer, tiene que hacer bastante, bastante vuelta o tiene que perder mucho tiempo. Luché para sacar un documento que fuera legal. Y yo apenas, cuando dieron la primera amnistía, yo iba a dormir a la calle para ver si lograba conseguir. El primer día no conseguí nada porque me estaban atendiendo solo como 200 personas. Y cuando llegué allá, a la fila, habían más de 500 personas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Quedarnos durmiendo en la calle, ¿verdad? Aguantando tanto sol como lluvia, frío, hambre. La idea de vivir, ¿verdad? Legalmente en un país, hay que hacer sacrificio. Todo es sacrificio. El medicamento a mí me lo mandan de la presión, porque padezco de azúcar. Pero cuando yo voy, ya me dice, ellos no podemos hacer nada. Porque sin su seguro. Entonces, por eso no voy. Ya me dijeron, la trabajadora social, yo anduve y me dice, usted tiene que vivir con un sueldo en lo que su ciudad le dan y alimento. Pero lástima, me dice, lastimosamente estamos, que usted no está con sus papeles en reglas para nosotros ayudar. Y hasta la vez no me han ayudado por eso, porque no tengo mis papeles. Entonces, yo bebo medicina botánica. Ese es el sufrimiento mío, pues, que tengo ahorita. Dos papeles, sí, ese es el problema. Entonces, lo que estamos esperando. Tal vez pronto viene esa cédula. Ya tuve un hijo de acá. Tuve la oportunidad de sacar papeles. Este, cuesta mucho, porque sí, porque son caros, son carís, carísimos. Este, sacamos papeles, saqué papeles para uno ya estar legal en el país, tener un mejor trabajo. Pero ya con los niños, uno, fíjese que ya es un poquito complicado por el cuido y todo, ¿verdad? Ya vino el niño, después, como a los dos años, recogí dinerito para sacar los papeles. Mientras eso, vendíamos ambulantes, corriéndolos de la municipalidad, porque a veces nos quitaba todo. Después, alquilé un localito que le estaba contando, echábamos tortilla, ahí, pues, por lo menos nos dejaron trabajar. Este, fueron mucho tiempo, muchos años, hasta ahora que nos sacó la pandemia. Verdad, ya con lo de la pandemia, ya nos seguimos. Este, lo del seguro, es bastante difícil. Mi documento que yo obtengo ahorita actualmente es una residencia permanente, libre condición, acá en el país. Y eso me costó, porque me costó, ya eso yo lo hice por cuenta mía. Mi papá cayó enfermo. Este, o sea, como te explico, se dio un sufrimiento de unos dos años, tres años, y para nosotros era muy duro, porque yo era el que sostenía la casa. Yo era el que miraba por mi familia, yo era el mayor, yo miraba por mi familia, y para mí era duro. Cuando yo tomo la decisión de irme para la zona de Puerto Viejo, de Zarapiquí, ahí es donde se da. le dije yo, recuerdo que le dije a mi papá, papá, me voy a ir, porque aquí sinceramente no hacemos nada, los dos metidos aquí, usted está enfermo, yo voy a ir a ganar dinero para traerle a usted, para que usted se compre sus cosas. y así fue, me fui. Mis documentos fueron bastante trágicos porque me pegué unas aguantadas de hambre que, haciendo fila a las dos, tres de la mañana en Puerto Viejo. y yo le dije a mi papá, yo me recuerdo, yo le dije, papá, yo necesito mis documentos para trabajar. Yo ya tenía como 16 años cuando eso, tenía 16 años. a los 15 días, estaba pulseando ahí en Puerto Viejo, Zarapiquí, obtengo la cédula. Empecé a buscar trabajo. Entonces, esa fue mi primera quincena que trabajé, cuando me llamaron, me dijo mi mamá, hijo, véngase porque su papá está grave, ya no hay nada que hacer. Entonces, me vine y dejo cuando él falleció. Obtengo la cédula. Vean mis documentos. Yo alegre, yo me veo con mis documentos. Pero ya he perdido a mi ser querido, lo que más quería. Tenemos claro que, aunque no sea el país en el que nacimos, tenemos que trabajar muy duro para poder obtener lo que queremos. Porque no es tan sencillo no ser de este país y querer obtener algo no es tan sencillo. bueno, al menos en mi caso, que ya son muchos los años que tengo de estar aquí, porque tengo 25 años y cuando me trajeron tenía como 4 o 5 años, porque apenas iba para kinder. he estado tratando de tener la nacionalidad porque me siento de aquí porque no tengo, no siento, verdad, ningún llamado para ser nacional de Nicaragua. y aún así, con todos los estudios, con todos los trabajos o cosas que uno tenga en Costa Rica, no es nada sencillo. Las personas, funcionarios o personas de cualquier lugar, tiendas o algo así, porque me ha pasado que yo llego con mi cédula de residencia y voy a hacer algún depósito o algo, es como que agarran la cédula de residencia. y tal vez no saben que las cédulas de residencia son un documento que a nosotros los migrantes nos cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo y estar rechazo tras rechazo. Aunque muchas personas piensan que no, que la igualdad y todo el asunto, en realidad no, porque sí se siente, uno, la diferencia de trato en las escuelas, en los colegios, en la universidad, en los cursos, en todo, sí se siente mucho la diferencia, aunque uno tenga, bueno, en mi caso, residencia, la diferencia sí se siente. No me molesta los chistes y los comentarios y esas cosas, porque no me identifico, no me identifico con el otro país, entonces por eso no me molesta, pero me pongo en el lugar de las personas que sí, porque ya hay personas que tal vez tienen poco de haber venido y escuchar chistes y bromas y cosas así se sienten denigrados. Y sí es por ser migrantes, porque eso que no haya diferencia es mentira. Yo siento que es mentira. La discriminación hacia el nicaragüense en este país para nadie es un secreto. Yo ingresé en el 2001 a trabajar en esa empresa ahí, a mí me quisieron echar como un perro, así lo voy a decir, me quisieron echar como un perro, lo lograron, me echaron, pero por medio de esto también me volvieron a reintegrar. El que se mete al sindicato, ahí lo anda. ¿Me entiendes? Es que tienen que ser nicaragüenses para que se metan a esto. Para que ellos se metan a esto, tienen que ser nicaragüenses. No, es que a mí me obligaron a hacerlo, porque yo tengo una familia que mantener. A mí me obligaron a hacer esto. Yo no quería hacer esto, pero a mí me obligaron a hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque como ellos dicen que no es discriminación, entonces ¿por qué me votan del trabajo si yo estoy dando mi rendimiento 100%? En esta empresa ellos dicen eso, que no hay discriminación, pero sí la hay. Ellos quieren tapar el sol con un dedito, pero eso no lo van a lograr. Siempre la hay. A mí por eso no me quieren, porque yo no tengo pelos en la lengua para hablar. Yo les digo las cosas como son. Vivir esto en carne propia de ser discriminado, porque hay que ser sincero, nos han discriminado por el ser nicaragüense, por el no tener donde vivir, por no tener una vida social más arriba que otros, eso se da. Entonces, para uno como persona también es duro, es difícil adaptarse a todo ese sistema, ¿verdad? Mi papá tenía una frase, decía mi papá, hijo, andar rodando uno, andar fuera de su casa, andar rodando uno es lo más triste que podía haber. El trato que le dan a uno es diferente a los de aquí nacionales. Es difícil, porque no lo ven a uno como algo, como alguien, como un invasor. Y algunos, incluso, ha habido algunos de aquí nacionales, de aquí, que cuando miran que es un emigrante y cuando ellos no lo quieren, ellos mismos le dicen su cara a uno, oye, ¿qué andas haciendo aquí? Dice, ¿por qué no buscas tu país? Si Nicaragua es grande, dice, allá tienen donde estar, donde andar caminando. Ustedes vienen aquí a Costa Rica, dice, a quitarnos el trabajo. Ya, yo le digo, no, le digo, ya, y si usted dice que le vengo a quitar su trabajo, entonces, ¿por qué no lo realiza usted también? Mire, le digo, yo tengo entendido que faltan manos de obra para ir a levantar el café, cortar la caña, levantar melones, le digo, cortar naranja, le digo. Y ahí tiene también, le digo, ustedes pueden ir a hacer ese trabajo, le digo, pero no les gusta, le digo, porque ustedes están acostumbrados a hacer trabajo, le digo, bajo sombra. Y nosotros estamos acostumbrados a aguantar sol, lluvia, frío, hambre. Y eso no nos asemeña, le digo, a nosotros. Pobres somos, ¿verdad? Y lo que tratamos de hacer es convivir. Siempre ha habido, sí, siempre ha habido de eso, de que a uno lo tratan, a veces mal, pero son pocas las personas, sí. Pero gracias a Dios, ya cuando uno ya tiene el documento en mano, ya uno sí puede decir, gracias a Dios, ¿verdad? Ya no, ya no soy rechazado. Más bien, me pongo a pensar yo que nosotros venimos a aportarles al país, al gobierno y a las instituciones. Y ahí se escucha decir, incluso en lo del bono proteger, se escuchó decir que el gobierno solo ayuda a los nicaragüenses, que el nicaragüense pide y el gobierno le da. Que para ellos no hay ayuda y para los nicaragüenses sí, y eso es una mentira. Y uno escucha por los grupos cómo ofenden a los nicaragüenses. Les dicen que se larguen a su país, que dejen de pedir. Y se escucha horrible y uno se siente horrible. Incluso cuando yo andaba alquilando, si eran nicaragüenses, no le daban alquiler. Porque dicen que los nicaragüenses somos ladrones sin vergüenza. Y no lo somos, no todos. Y así nos decían, si son nicaragüenses, este, hijo de la no sé qué, Nica. Verdad, esas son las ofensas de acá. Y sí son muchas ofensas. No de todos los costarricenses, pero sí de algunos. Yo siento que lo que nos separe una nacionalidad, no siento que seamos diferentes. Porque somos iguales. Incluso hasta los parecemos. A mí me confunden con una tica. Pero sí, hay mucha discriminación al extranjero acá. Lo tratan muy horrible. Más al nicaragüense, ¿verdad? Nosotros no tenemos culpa de lo que el gobierno le hace al otro gobierno de Costa Rica. Porque nosotros más bien somos víctimas. Víctimas de los maltratos del gobierno. Y de una u otra manera, por algo andamos rodando acá. Porque si estuviéramos económicamente bien en nuestro país, no anduviéramos rodando. Yo no voy a salir, usted no va a salir de su casa a buscar lo que tiene adentro, ¿verdad? Sale porque no lo tiene. Entonces sí, se siente feo, se siente feo. Vean, les voy a decir. Yo aquí, de escuchar personas, tal vez de un nicaragüense, vean. Que lo agarraron, está bueno, ¿qué vienen a hacer aquí? Vienen a robar y vienen a matar. Pero no todos andamos en eso. Unos vienen con buenas ideas, otros vienen con malas intenciones. Entonces, a veces por uno las pagamos todos. Les voy a decir que en todos, yo pienso que en todos lados pasa eso que al desmigrante no lo aprecian. Cuando en Nicaragua yo pasé la guerra. Allí había unos salvadoreños que estaban refugiados también, porque en Salvador estaba en la guerra. Y en una recta, así, un carajo. Un salvadoreño trabajaba conmigo en esto mismo. Y dice, carajo, yo no sé estos salvadoreños que andan aquí jodiendo. ¿Por qué no se van para su país? Y habíamos pasado lo que habíamos pasado, que hasta él anduvo también huyendo de las balas. Y diciendo a usted inmigrante lo mismo. Y le digo, no, 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 no tienen esa conciencia de tratar bien. Porque todos somos hermanos, todos somos humanos. Que porque ya el otro ando huyendo aquí, no, que hay que apartarlo, ¿no? No, las personas no somos así. Todos somos hermanos y hoy puede ser ellos, mañana les toca al otro. Eso va como una cadena. A todos nos ha venido a marcar esto, esto del COVID nos ha venido a marcar. Laboralmente, hay muchas empresas que despidieron trabajadores. Cerró muchas puertas. Como anhelos de muchos jóvenes, eso se cerró, se estancó. Ya ahora, pues, el trabajo que tengo no es así como muy bonito ni muy suave, pero es una piñera donde, pues, entre comillas, pues, se genera... Eso es lo que se dice, que se genera un poquito más de dinero, pero no es así. El salario mío aquí, en esta empresa, es de 10.600 colones. Eso es lo que yo me gano por día, 10.600. Y vaya, compre usted con 10.600 colones. O sea, no compra nada. Usted me ve con un overall puesto y usted dice, wepuchi, y ahí... El hombre se la juega porque tiene su trabajito fijo, ¿verdad? Si es una bendición, yo lo digo, es una bendición de Dios. Pero también no es así como uno piensa. O sea, hay que matarse. Hay que matarse. En una piñera usted deja su vida ahí. Y ahí, nosotros andamos expuestos a químicos todo el tiempo. Entonces, hay muchos compañeros que han sido intoxicados y caen. No sé, a veces uno, pues, aspira por un poquito más, ¿verdad? Pero ya no es posible. Sí, no es posible, pero... De ahí, con la ayuda de Dios, ahí vamos echándole para adelante. Estaba llevando un curso de asistente de farmacia. Pero ya después, como dejé el trabajo, digamos, ya no pude seguir con el curso. Después empecé en otro trabajo, igual de doméstica, pero con adultos mayores. Entonces, quería seguir llevando el curso, pero el salario no me daba. Entonces, no continué con mis estudios. Y el trabajo sí seguía, pero empezó la pandemia y se terminó el trabajo también. Así que ahora estoy sin trabajo y sin estudio. Yo sí tenía, estaba laburando ahí. Y la muchacha... O sea, más que todo, porque yo le pidaba a las chiquitas a ella. Entonces, tenía que estar ella viajando todos los días. Y como por ahí, más que todo, ella tuvo que dejar de trabajar. Por el temor, digamos, a que las chiquitas como que se le infestaran. Este... Ya ella renunció a su trabajo y... Y por... Por ende, yo me quedé sin trabajo también. Yo me quedé sin trabajo porque a raíz de también de eso de COVID, yo me... Me... Me liquidaron, me sacaron de la empresa, del taller donde estaba trabajando yo. Ve... Me sacaron de ahí porque hubo recorte personal. Y yo era uno de los más viejos, porque yo tenía más de 15 años estar metido ahí. Pero gracias a Dios les doy que yo, como yo tengo... Sé soldar. Entonces, siempre me salen trabajitos. ¿Verdad? De... De dónde... De dónde... De dónde agarrar. Yo tengo mi familia en Nicaragua. Yo... Yo tenía deseo de irme para en diciembre, para en Semana Santa. Pero... Como el gobierno, la noticia y todas estaban diciendo que está cerrado. Y entonces... No. Entonces, mejor, ¿verdad? Tenerse salir. Porque con uno ir un año... Un año, dos años, no se va a morir uno. Ya, y si uno dilató más tiempo mirando, ¿verdad? Indocumentado, escondiéndose, huyendo. Ahora, ya que está muy legal, voy a tratar de perjudicar a la familia. Porque... No sé si... O la llevo el... El virus, o lo traigo también. Bueno, más factible que lo traiga, ¿verdad? Bueno, de Nicaragua no... No hablemos mejor, porque... Ya se sabe, eso todo mundialmente se sabe. Ya que no cerraron fronteras ni... No... No tomaron las medidas adecuadas. Tenga su seguro, me dice, para nosotros atender. Entonces, es lo que estamos haciendo. Apurando, pero como por esta pandemia, la cédula se atrasó. No había... No habían abierto la migración hasta ahora. Ya ahora sí ya vamos... A entrar al proceso, para ver qué solución me dan. Dicen que ya con la resolución, no más que tarde es un mes, me han dicho. Sí. 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 Ellos han sido muy sanos, muy fuertes, gracias a Dios. La ayudita que los dieron en la escuela de la alimentación fue muy buena. Por eso no tuvimos crisis de alimentación, por la ayuda que los dieron en la escuela. Los ayudaron mucho y entonces los niños no tuvieron problema en eso. Porque, como le digo, el papá de ellos le agarró el COI y lo corrían de todos lados. No, no. La empresa que él estaba, que la quería mucho, según me dijo él, este, lo echaron de viaje porque él mero, mero se murió del COI. Entonces, él le agarró feo. Entonces, casi todos quedaron en el aire, dice ellos. Entonces, ya, y los pobres niños, ellos la pasaron. La escuela no los dejó morir solos. A ellos le estuvieron dando la comidita y la superamos. En el caso mío, me ha costado un poco lo del seguro, pero es porque hay que pagarlo. Años atrás, como yo he trabajado, yo siempre he tenido mi seguro. Entonces, no he tenido ningún problema años atrás. Después, este, yo no trabajaba, mi esposo pagaba seguro. Entonces, igual, siempre lo he tenido. Ahora, con lo de la pandemia, sí, me quedé sin seguro porque mi esposo ya, bueno, nosotros nos separamos y él ya no paga seguro, no trabaja. Ahí me la voy jugando vendiendo tamales. Yo hago ventas. Porque yo, de ahí no hay trabajo. Y yo tengo mis hijos. Entonces, tengo que ver qué hago. Entonces, sí, yo hago ventas de tamales, empanadas, raizambil, de todo. Vendo colonias de catálogo, también, y lo que sea, la verdad que ropa interior, a veces voy a San José a comprar o así. Y salgo a venderlas. Muchas a veces vienen a comprarme aquí porque saben que yo vendo. Entonces, más bien, casi no tengo que salir. Lo que hago, ventas. Entonces, yo nada más vendo por teléfono, por WhatsApp, de voy a hacer ventas. Y la gente ya sabe, entonces ya me compran mucho. Ahí me la voy jugando con eso. Sí, porque lo del trabajo sí está duro. En las empresas ahorita no, no hay, no hay trabajos. Entonces, ahí me la juego con las ventas. La pandemia nos afectó muchísimo más a los nicaragüenses. Bueno, yo hablo por nosotros, ¿verdad? Porque somos los que, si usted va en las calles, usted ve vendiendo platanitos, vendiendo mascarilla, vendiendo. Así la pulseamos, como decimos así los nicaragüenses, porque un trabajo bastante difícil. Más uno que tiene hijos y el cuido de los niños y todo. O sea, termina ganando nada. No le va a alcanzar a uno y más que tiene que estar al pendiente. Este, y más los estudios al pendiente de ellos, con el internet, buscando quién nos compartía en las demás casas. Ya con la pandemia ya no podíamos ni andar en las calles ni tener, yo tenía un localito, como les estaba contando. Este, ya la gente comenzó a no salir de sus casas. Y ahí nos tocó, ¿qué le digo? Acomodarnos, como Dios nos ayudaba. Entonces, con la pandemia, con la pandemia ya nos tocó venirnos para estos lados. Nosotros ahorita estamos trabajando en pan casero, eso es lo que yo hago. Gracias a Dios, con eso me sustento. Yo hoy estoy aquí abajo, mañana puedo estar arriba. ¿Sabe cuál es lo importante? Es uno recordar de dónde vino, de dónde ha venido, de dónde salió. ¿Me entiende? No olvidarse sus raíces. Pero si usted me dice, varón, ¿usted se iría para allá? Déjame el dedito que no, no me voy. Yo no tengo nada que ir a hacer allá. Toda mi vida me he criado acá como... Pues me he realizado como ser humano acá, ¿verdad? Y tengo mi familia, que yo sé que tampoco me van a seguir. Yo siempre tengo algo que yo creo que soy igual a mi papá o no soy hijo de él. Pero... ¿Cómo te explico? Ay, qué tan difícil. Nosotros siempre nos sentamos a veces y no sé, como que siento la necesidad a veces de... Me pongo, empiezo a contar la historia de lo que nosotros vivíamos en Nicaragua. Este... Como familia. Entonces, yo siempre he tratado como de transmitirle a ellos. Digamos que, hijo, el trabajo, el honradez es lo primero y todo ese asunto. Me empiezo a meterle historias. Este... Ustedes tienen... Yo no les digo la mitad, sino que ustedes son nicaragüenses porque ustedes... Tienen las dos sangre porque mi esposa nada más es nacional de acá. Entonces, me hace gracia porque... Yo le digo al mayor, le digo, papi, le digo, pero si usted es nicaragüense legítimo. Ay, papi, no esté molestando, yo soy costarricense, dice. Yo nada, ni conozco a ella ni me esté molestando porque yo no soy nicaragüense. Yo empiezo a meterle a ellos de que uno no tiene que avergonzarse por la nacionalidad que uno sea, ni discriminar a alguien por la nacionalidad. Eso, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Me entiendo. Yo viví en una casa también, dándole estudio a otros seis nietos allá. Pero como una parte se vinieron para acá, que las mamás aquí estaban, entonces yo también me vine con ellos. Como decir esta madre que está acá no puede trabajar porque su chiquito está muy chiquito y nadie se hace cargo de ellos. Y así nos ayudamos. Ella me ayuda, mi hija, mucho. A apoyarme, ¿verdad? Porque no puedo vivir sola yo. Sí, con mi tiento. Me gusta estar acá acompañando a mis hijas para mientras Dios me tiene. Sí, eso es todo. Y mi tiento, que hay unos varios ya, como unos 23 o 22 por ahí. Ya a Nicaragua yo no puedo ir. Yo, a partir de los 15 años, yo empecé a laburar, pero así con jornadas pequeñas. Habían días que yo limpiaba ventanas, o sea, hacer limpieza en una casa, a planchar ropa. Para trabajar en, como decir, en fortuna. Ahí es con experiencia y tienes que saber por lo menos mínimo el inglés, aunque sea el básico. Para poder, este, trabajar ahí. Lo que son los hoteles y... Porque ahora, vea, ahora hasta para trabajar de miscelánea te piden experiencia. Te piden experiencia y te piden... Sí, más que todo experiencia. Yo no entiendo por qué le piden experiencia a uno. O sea, si agarrar una escoba y el gancho, lavar el baño y... O sea, eso es como lo normal, digo yo. Si uno lo hace en la casa. Y no entiendo por qué tienen que pedir experiencia. Sí. Bueno, como no había sacado sexto, entonces iba a clases en la noche y saqué sexto grado. A mi hijo mayor sí le costó y le ha costado ingresar a la universidad. Pero a la chiquilla no, o sea, sí le costó, pero cuando ella ingresó, ingresó. O sea, la cosa es que ella... Dice, mami, voy a ir a matricular. Y se fue a matricular, le digo, ¿y qué matriculaste? Administración aduanera. Porque ella dice que ella, algún día, quiere viajar. Ella quiere ir, no sé dónde, a qué país. Pero ella quiere viajar, dice. O sea, le digo, ya, Dios quiera que sí, ya. Dicen que el que persevera alcanza. Hice esta máquina. Esa la hice también. Esa tenía una bicicleta. Le quité los alos a la bicicleta, las ruedas. Y me armé esa. Vea, ¿cuál es esa máquina? La hice. Ya trabajando. Viene un carajo de Tilarán. Con la señora en una moto. Usted, Don Juan, ¿sí? Dicen que utilicen una máquina, ¿sí? Venimos a verla. En ese entonces, hace 40 años, me pusieron cien mil colones por ella. Le digo, lo que podemos hacer, le puedo hacer otra. Entonces, se fueron. Pero me dicen otros, no, hombre. Yo la había vendido en ese entonces. Y mi colón era un platal. ¿Sí? Ahí yo ganaba seis mil a la semana. Ah, cien mil. Y ahí está. Ahí han venido gente, me han tomado fotos. Y dije, ya que no voy a haber estado, pues, aunque se den fotos, voy y ando por allá. Sí, pero yo, yo rápido, alguna cosa, que voy a hacerla. Yo una vez, me cae. Ve que una vez, me voy a hacer un aserradero portátil. Y pensando en la noche, lo hice todo. Vean. Hice dos angulares como el tren, en la memoria. Ahí iba a correr el carretón. Otros dos cruzados aquí, para ir, la pulgada que iba a ir rajando. Pero yo, hombre, yo, me nacen ideas que... Y otra cosa, que no sé ni leer. No sé leer. ¿Qué? Si uno lo ha hecho, me siento como que estoy en Nicaragua. Yo voy de uno, voy del otro. Me siento, como que, familiar de aquí. Pero lo duro es andar, que el que no ha rodado, no sabe lo que es rodar. Hambrear, durmiendo como un gato en el suelo, con aquel frío. Pero sí, es duro, duro, duro el rodar. O sea, son historias, que uno las pasó, lo que quedó, quedó. Y eso ya no vuelve. Hubieron tiempos difíciles, están, porque no se ha compuesto todavía. Yo no sé si era suerte o si era tuerce, pero a mí toditos me han abandonado. De verdad, no me da vergüenza decirlo. Antes me congajaba mucho, me deprimía mucho, pero ahora ya no. Y le doy gracias a Dios que se crearon sin un papá. Gracias a Dios ellos no son malos hijos, son buenos hijos. Todos estudian, trabajan, saben trabajar desde pequeñitos. De una u otra manera, agradecida con el país, porque nos dio alojamiento, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, y mi hija, que ahí está, y una hermana mía, que me dice, no, Dios no desampara a nadie. Y mi hijo, el otro, que el mayor que trabaja, él estudia en el INAH, y esperando en Dios que salga también. Entonces ahí entre todos nos apoyamos. Mi idea es seguir con un negocito. Entonces ese sería mi anhelo, trabajar desde mi propia casita. Ya uno con un hijo ya no puede trabajarle a los demás, más con mi edad ya no, y con un bebé y comenzar de nuevo y todo. Entonces ahí sería un pulsearme un negocito. Seguir luchando, nada más, y esperando en Dios que esto se componga, para seguir luchando. Viene desde pequeña, bueno, me trajeron desde pequeña, y tengo todo el estudio que he realizado acá, y la verdad es que sí me ha gustado mucho, digamos. No lo cambiaría, o sea, no escogería estudiar en Nicaragua, no, no escogería eso. Y gracias a mis papás he podido siempre llegar hasta donde he llegado, digamos. Yo creo que, como todo árbol, ¿verdad? Viene desde la raíz. Entonces mis papás siempre nos han inculcado las buenas acciones, trabajar duro por lo que se quiere, y siempre honestos, ¿verdad? Y luchar por lo que queremos. Vivo lo mejor porque yo nunca había tenido que ser una tierrita propia, o sea, tranquila, con mis hijos. Yo nunca pude tener mis hijos aquí abracados. En Nicaragua nunca pude estar con mis hijos. Yo me iba con mi corazón roto cuando yo no tenía un lugar donde estar con mis hijos. Y aquí sí lo he tenido. He tenido campo de abrazar a mis hijos, de estar con ellos, de dormir con ellos, ver cómo se levantan, que cómo se... Entonces, eso fue muy lindo para mí. Música Y ahí, pues, el error que tuve yo es tener muchos chiquitos, porque los míos son diez. Música Somos cinco hermanas que estamos acá, muy unidas, y los unimos el problema el uno es del otro. Música Música Mire, desde el momento que me viene para acá, la aspiración mía siempre ha sido, ¿verdad? Tener un lugar estable donde estar, algo que me pertenezca a mí. Música Y lo que voy a obtener, la idea mía ha sido siempre obtenerlo a base de mi sudor y del sacrificio que estoy haciendo. Música Y darle un buen ejemplo a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad? Y a los vecinos también, de que miren, de que uno puede hacer las cosas, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Sin perjudicar a nadie. Música Y no quererse adueñar de lo que no es uno, ¿me entiendes? Sino salir adelante con su propio esfuerzo de uno. Música Soy del departamento de León, barrio Suteaba, ¿verdad? Puro indio, ¿verdad? Nacido en el mero copete de la iglesia Suteaba, ¿verdad? Aquí me tienen, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Miren cuánto he caminado ya. Música 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 Música